Como le conocemos, o como le conocíamos al padre, muy querido, allá en Villa de Fuente, Pilar Moral, sin duda alguna, de los villafontinos y de los nigropetenses, destacado en muchas cosas, la apertura de los orfanatorios, homeópata, bueno, y el muy peculiar estilo del padre Carlos para oficiar misa, siempre muy entrón, siempre muy directo con los jóvenes, con las parejas que asistían para que les diera un consejo, siempre fue así y así lo quisimos, y así lo queremos, y ¿sabe qué? Así lo recordamos. El padre Carlos Aguilera, párroco emérito del Sagrado Corazón de Jesús en Villa de Fuente, murió este sábado poco antes de las 2 de la tarde producto de un padecimiento de cáncer que lo aquejaba desde hace poco más de 3 años. El padre Gerardo Hernández, párroco que lo sustituyó en el templo, confirmó el deceso del querido sacerdote, quien dejó un legado no solo en predicar la palabra, sino en el servicio a la comunidad, por sus muchas aportaciones sociales. Entre las más destacadas se encuentran la fundación de las casas hogar que operaban en dicho sector de la ciudad, así como también la atención médica homeópata que brindó por muchos años. Y el padre Carlos, después de su enfermedad, pues ha partido a la casa del padre. Queremos expresar a los familiares, a la comunidad de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús nuestras condolencias por este fallecimiento. Junto con la comunidad biostana de Piedras Negras, unidos en oración, queremos rogar al padre de la misericordia que reciba a su hijo sacerdote en el lugar de los justos. Queremos agradecer profundamente a los médicos de la Clínica México que siempre estuvieron muy al pendiente de la salud del padre, a las religiosas, a todas las personas y familias que lo atendieron. Un agradecimiento a toda la gente que ha manifestado su cariño al padre durante todo este tiempo y siempre que han estado al pendiente de su salud, a ustedes, los medios de comunicación. Sí con tristeza, pero con la paz de que el padre cumplió con su misión, con su labor. El obispo de la diócesis de Piedras Negras, Alonso Gerardo Garza Treviño, reconoció que existe tristeza por la partida del querido sacerdote, pero también destacó que debemos estar agradecidos por el tiempo que lo disfrutamos. El padre Carlos será velado en su templo, el Sagrado Corazón de Jesús, desde las ocho de la noche de este sábado, todo el domingo y la mañana de lunes. Ese día, a las tres de la tarde, se realizará una misa con celebrada. El padre Carlos Aguilera ha sido llamado por Dios, ha cumplido su misión entre nosotros. Y ante esto no podemos sino expresar una triple gratitud. Gratitud a nuestro buen Dios, que nos lo concedió durante tanto tiempo y que verdaderamente nos dio un regalo en la persona del padre Carlos. Una gratitud al mismo padre Carlos, al gran sacerdote, al gran hombre, que se entregó en cuerpo y alma a servir a los demás, principalmente a los niños, a los enfermos, a los matrimonios, a las familias y a los fieles de su comunidad. ¡Qué gran ejemplo! ¿Cómo no decirle hoy gracias, padre Carlos, por todo lo que diste, porque te diste entre nosotros? El padre estará siendo velado en el templo que tanto amó, en el templo del Sagrado Corazón en Villa de Fuente. Tendremos sábado, tarde, noche y todo el domingo para acompañarlo. Igualmente, él ha deseado estar un tiempo en su cuerpo en la plaza, ahí junto a ese monumento que se le erigió. Y con el favor de Dios, el lunes a las 3 de la tarde tendremos la misa concelebrada. Por su parte, el padre Juan Armando Renovato, nuevo párroco en Villa de Fuente, dijo que el padre Carlos pidió que la gente no gastara en flores en su funeral y que ese dinero mejor sea donado para los dos orfanatos. Uno de los deseos que él pidió, él dijo, yo quiero que el día que yo muera, el día de mi funeral, no lleven flores. Lo que van a gastar en un arreglo floral, póngalo en un sobre y lo vamos a recibir para donativo de los orfanatorios. Los dos orfanatorios, el de niños y el de niñas, fue el corazón del padre Carlos también, una obra de sus manos y ese fue uno de sus últimos deseos. Todos aquellos que me quieren llevar una flor, que me quieran llevar un arreglo, mejor pongan el dinero en un sobre y deposítenlo ahí en un lugar que ya se va a preparar para eso, porque eso se destinará a los orfanatorios. Renovato López dijo que ya se les informó a los niños y las niñas que se encuentran en ambos orfanatorios a través de las religiosas que están a cargo para que ofrecieran una oración por el descanso del padre Carlos. En cuanto falleció el padre, se les comunicó a las religiosas que atienden los dos orfanatos para que ahí hicieran una oración con los niños que se encuentran con ellas en cada uno de los orfanatos, de niños y de niñas, y también ellos pues mañana tendrán un espacio especial para ir a hacer su velación ahí a la parroquia del Sagrado Corazón. Voz informativa, Armando López Capetillo. Sin duda alguna es una nota que consterna a la sociedad no solamente de Piedras Negras de la región norte del estado de Coahuila. Hay mucha gente que nos escribe enviando las condolencias a la familia del padre Carlos y a toda la grey católica. Como tal, lo decía el padre Carlos, en vida, cuando yo me muera no me gusta que me manden flores si ustedes van a hacer algo por mí pues obviamente prefiero que ese dinero que van a gastar en la ofrenda floral lo depositen en un sobre y se vaya directamente a los orfanatorios. Fundador de dos orfanatorios de Piedras Negras. Una tarea nada fácil, una labor titánica en donde muchos héroes anónimos estuvieron aportando para que este orfanato, los dos orfanatorios, sigan en pie. Y ojalá, y de corazón lo decimos, con la partida del padre Carlos, ojalá que los héroes anónimos sigan aportándole a estos dos orfanatorios. En esos mensajes estuvo el del alcalde Fernando Porón Johnson quien a través del Twitter publicó lo siguiente. Y también en Facebook publicó esto que dice así. Piedras Negras pierde a su mejor hijo. Ojalá existieran más seres humanos como el padre Carlitos. Nos deja un gran ejemplo. Descanse en paz. Y ahí, la fotografía del padre Carlos, el padre Carlitos, con el presidente municipal de Piedras Negras, Fernando Porón Johnson, en un homenaje precisamente que se le hizo, como debe de ser, homenajes en vida, homenajes en vida al padre Carlos. y precisamente en esa plaza, esa plaza que sirvió de tantas anécdotas, de tantas vivencias, de tantos escenarios, buenos y malos, ahí el padre Carlos quiso que, pues, le rindieran el último, el último adiós. El padre Carlos será velado hoy sábado y el domingo en su templo, el sagrado corazón de Jesús en Villa de Fuente. Posteriormente, habrá una misa concelebrada el lunes a las 3 de la tarde. Es triste, sí es triste el fin de semana, muy triste. Durante esta semana, le compartíamos a usted la bendición, por ejemplo, del padre Carlos, usted la puede ver en nuestras páginas de Facebook. Y hubo algunas páginas de la iglesia, de algunos grupos religiosos que compartían con nosotros mensajes del padre Carlos hablaba del matrimonio, hablaba del divorcio, hablaba de los jóvenes, siempre muy a su estilo, muy, muy particular. Descanse en paz el padre Carlos Aguilera de Veras que se le va a extrañar porque necesitamos de esos seres humanos que con su luz nos dan paz, nos dan tranquilidad y con esa energía de defender lo que más queremos, que es la familia. Descanse en paz el padre Carlos Aguilera. Hacemos una pausa, nosotros volvemos. ¡Gracias! 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 Restaurante Los Sombreros te felicita en tu día por el valor y el coraje con el que afrontas la vida a favor de tu familia y agradecemos al público en general su preferencia por más de 23 años. Restaurante Los Sombreros, la mejor carne asada en Piedras Negras. El gas más seguro es el gas natural. Conagas te recomienda si percibes un olor a gas abre la puerta y ventanas, no acciones interruptores eléctricos y en caso de persistir contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500 que nunca más se te acabe el gas siempre contigo Conagas. Viernes 14 de julio Estadio de Béisbol Sección 123 Piedras Negras Coahuila Llega el rey de la taquilla Julián Álvarez y su norteño banda Julián Álvarez Además, Los Hereteros de Nuevo León y Banda Cañón Meten boletos en botas Galindo de Piedras Negras y Allende Coahuila Además, búscalos en el módulo de Macroplaza 1 Son las 6 con 6 minutos temperatura en Piedras Negras en los 40 grados centígrados obviamente hay mensajes de pesar pues en la partida del Padre Carlos Aguilera nos preguntan que dónde va a ser velado el Padre Carlos triste triste noticia solo Dios les podrá brindar confort a su familia qué bueno que pidió así donaciones lamentable su muerte dice otro mensaje qué tristeza una pérdida una pérdida una pérdida del Padre Carlos que en paz descanse es correcto el cielo está de fiesta porque acaba de llegar el Padre Carlos donde van a quedar sus restos acá en Piedras Negras otro mensaje dice el Padre Carlos Aguilera nuestro más sentido pésame se fue un grande un guerrero Dios lo tenga en su santa gloria atentamente la familia Rivera Espinosa y así como ese siguen llegando mensajes obviamente de resignación hola buenas tardes Héctor Sergio quisiéramos saber bueno este tema no viene ahorita al caso después vemos lo político después lo tocamos creo que lo político ya tuvo su tiempo 6 de la tarde con 18 minutos la temperatura en Piedras Negras en los 40 grados centígrados sensación térmica de 43 grados vamos a la información información policiaca fue arrestada una mujer acusada de lesiones graves la información con Armando Valdés agente de la policía investigadora del estado llevaron a cabo la detención de Estrella Joana Alvarado Arellano acusada por el motivo de lesiones gravísimas que ponen en peligro de muerte la mujer está siendo acusada de lesionar de gravedad a Manuel Ortiz Rivas de 39 años de edad su pareja sentimental en la colonia San Joaquín el pasado jueves Sergio Elgado Luna coordinador de ministerios públicos indicó que la mujer sostuvo la audiencia inicial el sábado por la tarde así es por parte de la policía investigadora se cumplimentó una orden de aprehensión en relación a unos hechos que ocurrieron el día 15 de junio del presente año en la colonia de doctores se pone a disposición del juez se solicita lo que es la audiencia inicial esto con el propósito de formular la imputación y así como también lo que es la vinculación al proceso de dicha persona la audiencia está fija para el día de hoy voz informativa Armando Valdés 6 de la tarde ya con 19 minutos temperatura en piedras negras se encuentra en los 40 grados sensación térmica de 43 increíble de verdad y este va endosado a Ramón Sosa en los campos los aguirre hay juegos de fútbol no permitan juegos de fútbol con estas temperaturas tan altas de verdad y son menores de edad los que están jugando los golpes de calor no tienen rango de edad así que por favor que las autoridades reúnanse con los promotores deportivos que no nada más sea el billete lo que importe que sea la salud de los muchachos porque son las 6 con 19 y la temperatura es de 40 grados sensación de 43 grados en tiros imagínese corriendo en el solazo y sin hidratarse que puede pasar la pregunta es las ligas que están en piedras negras cuentan con seguro para los muchachos o que va a pasar si un muchacho se deshidrata quien va a pagar los gastos del muchacho el municipio la liga el equipo el entrenador o el papá quien va a pagar eso hay que ser coherentes y hay que tener sentido común en el tema 6 20 de la tarde 40 grados 43 es la sensación térmica y los muchachos andan jugando en los campos los aguirre en el campo de las vegas allá en el vela en fin el tema no es que hagan deporte el tema es el horario de verdad muy peligroso 6 20 bueno decomisaron 17 kilos de metanfetaminas y afortunadamente hay una persona detenida un empleado de la empresa Alcalosa que se encuentra instalada en esta frontera fue detenido porque agente de aduana y protección fronteriza lo descubrieron tratando de cruzar 17.12 kilos de metanfetaminas ocultas en un auto tipo Nisambersa con placas mexicanas la detección de Randy Moreno fue hecha en el puente internacional número 2 el 13 de junio pasado pero dentro de la información que revela la agencia federal se establece que Moreno se vería con otro individuo en esta ciudad el informe indica que los agentes federales habrían descubierto el narcótico distribuido en 30 paquetes en un área oculta del carro en tanto oficiales del CBP también arrestaron a Teófilo Vela Díaz porque regresó al puente 2 a buscar a Moreno al ver que no le contestaba los mensajes que vía celular le enviaba y porque ahí vio que estaba el vehículo de él casualmente Vela Díaz conducía una unidad Nisambersa también con placas mexicanas y en lo que él pudo responder al cuestionamiento de los agentes federales es que él haría el favor a un amigo al que identificó como Abraham de verse con Moreno la fuente federal añade que Randy Moreno se encuentra en una cárcel de Del Río Texas donde enfrenta cargos por importación de 17.12 kilos de metanfetamina y conspiración en un intento de importación Vela Díaz no recibió fianza por ser un residente mexicano y en su momento se programará su audiencia ante el juez federal voz informativa Elia Zaribarra 6 con 22 minutos me llega un mensaje me dice es cierto lo que dices pasé a las 2 de la tarde por los campos y es cierto están jugando los muchachos es cierto están jugando a las 2 de la tarde por favor digo no hay coherencia está bien que hagan deporte hay que ver hay que velar por la salud pero es ahora los perjudica más que beneficiarlos les perjudica bueno hablando precisamente de droga y de Eagle Pass una fianza de 11 mil dólares le fue interpuesta a un joven de 24 años se llama Jesse Jonathan García ¿qué hizo Jesse? pues simplemente con su coche le pegó en reiteradas ocasiones a la unidad que conducía una oficial de policía le causó lesiones pero con 11 mil dólares ya está libre una fianza de 11 mil dólares le fue impuesta a Jesse Jonathan García el hombre de 24 años de edad que causó lesiones a una oficial del sheriff tras embestirla con su auto mientras ella a bordo de su patrulla pretendía evitar huyera en un hecho ocurrido el miércoles en el sector Las Brisas lo anterior lo informó el sheriff Thomas Merber quien dijo que García no ha exhibido el monto equivalente al 10% para poder salir en libertad los cargos que el juez de paz le impuso son el de violencia familiar evadir el arresto con el vehículo y asalto agravado contra un servidor público la unidad Deutsche Magnum que conducía al momento de querer huir y golpear la patrulla permanece en resguardo del departamento del sheriff y le será devuelta cuando haya cubierto los pagos correspondientes sin embargo es sabido que aunque García salga en libertad su caso seguirá el curso ya que en su momento el sheriff lo presentará al fiscal del distrito quien habrá de imponer el castigo final García inicialmente fue reportado porque agredió verbal y físicamente a su pareja en un domicilio ubicado en el Tesoro Loop pero al intentar evadir la acción policial provocó el choque y las heridas al agente Rosa Ramírez quien ya se encuentra fuera de peligro Voz informativa Elia Zaribarra 6 con 24 minutos en la tarde de este sábado previo al día del padre 40 grados la sensación de 43 grados centígrados en este noticiero no puede faltar el choque nuestro de cada día ahora no fue en una calle de piedras negras ahora un camión de Cepsa se estrelló se impactó pero no fue contra otro vehículo ni con un arbotante fue con una vaca José Rodríguez conductor de un camión de valores de la línea Cepsa provocó un choque en la carretera ribereña a la altura de Pasa al chocar contra una vaca Celso Martínez Machucho oficial de tránsito municipal nos informa así es aquí es lo que es la carretera cuña a la altura del relleno sanitario donde una camioneta de traslado de valores se impacta con un sonmoviente una vaca aquí la persona que es el conductor José Rodríguez solamente daños solamente daños al vehículo en este caso que se hace se consigue en el Ministerio Público de Asuntos Viales para que deslinde la responsabilidad voz informativa Armando Valdés 625 seguramente usted como yo cuando conduce por las calles de Piedras Negras independientemente de los pozos de repente se le atraviesa un motociclista que viene en contra y que es de estas comidas rápidas o que se sube por la banqueta el tema es que ahora no solamente los motociclistas no respetan los señalamientos viales también los ciclistas uno no respetó el alto y mire lo que pasó un ciclista que no respetó el rótulo de alto en el trayecto de Torreón y General Cepeda en la colonia Vistermosa provocó un accidente vial Santos Gilberto Casillas González de 20 años de edad fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado al hospital en el accidente resultó afectada Gladys Margarita García el oficial de tránsito José González nos informa así es ya que nos encontramos una persona que venía en una bicicleta donde no respeta el alto es impactado por la camioneta caraván que venía por la General Cepeda ¿resulta lesionada? sí creo que cayó lo que es en el parabrisas del frente del vehículo donde él se hace pequeños daños donde le afecta lo que es unas raspadoras o algo así ya que se le está checando por medio de la Cruz Roja ¿cuál es el nombre de la persona? la persona responsable es a nombre de Santos Gilberto Casillas González de 20 años que venía transitando en su bicicleta de lo que es de Oriente Poniente donde no respeta el alto él y pues el vehículo viene libre y es donde él cae arriba de su vehículo dañándole lo que es la parte frontal del vidrio ¿la va a afectar un autobús que fue abandonado pero el autobús estaba completamente incendiado el puro cascarón vea un cascarón de autobús que se incendió hace unos días fue abandonado por una grúa al parecer de un negocio de chatarra sobre la avenida Román Cepeda cerca de la colonia Villa Herrera el cascarón se atoró en un vado donde la grúa ya no pudo estirarlo y lo dejaron abandonado pero representaba un peligro para los conductores que por ahí circulaban minutos más tardes fue reportado por automovilistas y al arribo del lugar a la policía municipal para obligar al dueño a quitar de la vialidad el armatoste voz informativa Armando Valdés 627 temperatura en los 40 grados sensación de 43 grados centígrados dicen algunos de los mensajes el tema de el sol el tema de la integridad física de los muchachos y de las muchachas porque hay juegos de fútbol femenil ahorita en estos momentos en los aguirres según nos informan dice el siguiente mensaje el entrenador de fútbol de mi hijo se enoja porque no lo mando a jugar no, no lo mande no lo mande con este calorón o el entrenador va a pagar si hay algún algún problema de salud con su muchacho creo que no verdad en mi más sentido pésame para el padre Carlos rezamos siempre por los niños del orfanatorio dice este este mensaje una oración para que descanse en paz el querido padre Carlos nos deja un gran ejemplo no puedo contestar llamadas a la persona que nos está ya traigo 10 llamadas no puedo contestarlas le agradezco mucho que me marque pero no no puedo dice descanse en paz el padre Carlos Aguilera hay un mensaje que dice y está muy muy interesante dice hola buenas tardes y con esto vamos a pausa dice buenas tardes solo diré unas pequeñas palabras para el padre Carlitos ahora ha de estar pescando con su caña allá en el cielo ahora cuidará de Villa de Fuente y de Piedras Negras desde el cielo el padre Carlos te vamos a extrañar Dios lo reciba en su santa gloria descanse en paz el padre Carlos Aguilera Sánchez 6 de la tarde con 29 minutos la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 40 grados centígrados hay más mensajes en este tema de los entrenadores el entrenador de mi hijo de fútbol tampoco tiene consideración con los muchachos ni las muchachas me mandan una fotografía de un tablero de coche en donde marca 48 grados el tablero dice Héctor Sergio más y más calor imagínate en canícula todavía no entra la canícula todavía no estamos en verano 6.29 pausa no se vaya yo regreso del río el oasis de texas ofrece a todos sus visitantes seguridad y tranquilidad para sus familias del río cuenta con hoteles y restaurantes reconocidos y te invita a disfrutar de un paseo en lancha por la presa de la amistad visitar los viñedos cavernas con pinturas rupestres de más de 4.000 años y mucho más explore del río te esperamos por la puerta por la puerta de méxico del puente internacional uno sobre la calle zaragoza a media cuadra de la iglesia de guadalupe en piedras negras se encuentra óptica rachel donde te recibirá su amable personal que te ofrece excelente servicio calidad y buen precio manejamos armazones de marcas nacionales e internacionales como michael kors converse sofía loren cartier elizabeth arden furor entre otras visítanos óptica rachel los herederos restaurant ahora cuentan con exquisito buffet de antojitos mexicanos todos los viernes y sábados de 1 a 6 de la tarde ven a deleitar un delicioso buffet de comida por sólo 120 pesos por persona donde más en los herederos restaurant te esperamos 78 619 14 son las 6 31 la temperatura 40 grados sensación de 43 siempre miro tu noticiero y tu programa muchas gracias dice lee el mensaje por favor con todo gusto lo leo dice buenas tardes quiero reportar por medio de tu programa a una coordinadora del PRI del sector centro se llama elizabeth ochoa zapata a ella la conocen como doña betty esta persona dice tiene a su familia completa recibiendo apoyos del mencionado partido o sea del PRI además no ejerce para nada bien su cargo cuenta con una tienda de abarrotes y ahí dice el mensaje cínicamente vende los artículos de la famosa cajita de despensa ojalá y la sustituyan gracias por su atención estamos hablando de elizabeth ochoa zapata doña betty ella es del sector centro y de los es coordinadora o es lideresa de lo que recibe tiene una tiendita lo saca y vende los artículos que bonito verdad muy bien dice pregúntale a purón que por donde pasa la droga que incautan en los puentes internacionales digo el paz como es se pregunta él por donde díganle que por donde pasa siempre miro tu noticiero muchas gracias buenas tardes también a los muchachos que juegan les puede dar un derrame cerebral o infarto de calor por supuesto o sea el golpe de calor los desvanecimientos no tienen rango ah tienes 15 años 13 años no es una deshidratación y los muchachos obviamente por edad inexperiencia se les hace fácil todo el tema dice hola buenas tardes que bien se la pasan los policías todos su turno se la pasan en el aire acondicionado no sufre nada de este calor y es que las patrullas están encendidas por favor que prendan el aire acondicionado en Fasco porque no se aguantan los calorones en el área de PSC finales ponen unos abanicos pero parecen dragones avientan aire caliente nada más cuando fue el alcalde Purón lo prendieron nada más para tapar el ojo al macho como ellos no están adentro como ellos están adentro de su oficina increíble y me dicen también que en la clínica 11 no jalan los aires en las habitaciones en los cuartos pues donde se atiende las personas no tienen aire acondicionado son 40 grados 43 imagínense el calor y enfermos no bueno un calvario 634 el ejército mexicano hablando de política hablando de proyectos hablando de promesas y hablando de elecciones zona Villarreal fue electa como la alcaldesa de Piedras Negras y ella en una de sus propuestas de campaña en una de sus plataformas habló de la seguridad de la seguridad donde dijo que no habrá marcha atrás que no le temblará la mano que tendrá mano firme para atacar al narcotráfico y hoy el ejército le dijo estamos contigo que hasta el momento no ha tenido una plática formal con la alcaldesa electa de Piedras Negras Sonia Villarreal la realidad es que están en toda la disposición de seguir trabajando en bien de la comunidad y sobre todo para mantener el clima de seguridad así lo declaró el comandante de la guarnición militar de la plaza Ricardo Trevilla Trejo quien reconoció que la ciudadanía hizo bien al elegir a Villarreal Pérez ya que se comprometió a trabajar en el tema de la seguridad Trevilla Trejo indicó que la ciudadanía no debe de olvidar los amargos momentos que se vivieron hace años por culpa de la delincuencia organizada y que el gobierno de Rubén Moreira y Fernando Purón apoyados con instancias de seguridad lograron combatir No, no, no hemos tenido ninguna reunión ya en su momento ya cuando entre en funciones y demás va a existir por parte de nosotros por supuesto la disposición para seguir trabajando como lo hemos estado haciendo La principal oferta política de SON era continuar con la seguridad ¿cree que la ciudadanía debe realmente de valorar lo que vivimos en estos momentos y no lo que vivíamos antes? Sí, por supuesto hay que tener memoria histórica de todo lo bueno y también reconocer valorar esos errores que se han presentado para que no se vuelvan a cometer Voz informativa Ángel Robles Estrada 25 y serán las 7 la noche de anoche fue un calvario para muchas familias en Piedras Negras una no tenían luz por periodos de 20 minutos se iba y regresaba y eso afectó bastante a muchas familias se echaron a perder los refrigeradores hubo corto en los mini splits algunos de plano no tuvieron luz y fue imposible dormir ¿no? ese es un tema otro tema es el tema del agua porque CIMAS programó y avisó con tiempo que habría que trabajar en algunas tuberías en algunos proyectos y por lo tanto no habría el suministro del agua potable en 61 colonias de Piedras Negras mucha gente se preguntaba todavía hoy a las 7, 7, 15 de la mañana ya acabó CIMAS ¿habrá de nuevo cuenta otro corte de agua? ¿qué va a pasar el fin de semana con estas temperaturas tan altas? CIMAS ya declaró que ya no habrá cortes sin mayores contratiempos la mañana de este sábado concluyeron los trabajos de instalación de un macromedidor en la planta potabilizadora lo cual provocó desabasto y baja presión en más de 60 colonias de Piedras Negras entrevistado al respecto el gerente del sistema municipal de agua y saneamiento Arturo Augusto Garza Jiménez confirmó que cerca del mediodía ya se había reestablecido el suministro de agua casi al 100% reconoció que fueron pocas las colonias que padecieron un desabasto total gracias a que los tanques ubicados en la parte alta estuvieron a su máxima capacidad así como a que la gente se preparó con tiempo fue la razón de que se hubiera estado dando aviso por el corte del servicio que iba a haber baja presión en algunos sectores o falta de suministro afortunadamente iniciamos ayer a las 11 de la noche se estuvo trabajando hasta hoy a las 7 y media de la mañana aproximadamente ya haciendo los últimos ajustes y ya terminando los trabajos obviamente restablecimos el servicio afortunadamente con el haber mantenido los niveles de los tanques tecnológico y año 2000 se evitó mayor afectación a las colonias que están en las partes altas de la ciudad como Acoros Villas del Carmen Doctores San Joaquín etcétera y lo que fueron las colonias en ruta pues fue la suspensión más que nada fue en el periodo nocturno de 11 de la noche hasta en la mañana que se restableció el servicio y ya una vez que se fueron llenando las líneas empezaron ahorita ya tenemos notificado que ya todas estas colonias cuentan con el servicio casi al 100% en su normalidad Voz informativa Armando López Capetillo Hablando de Cimas el día de ayer el alcalde Fernando Purón Johnston estuvo en la Ciudad de México tuvo diversas reuniones y a su regreso a Piedras Negras señaló que se tiene planeado para el mes de octubre el inicio de operaciones de la tercera planta potabilizadora A su regreso de la Ciudad de México el presidente municipal de Piedras Negras Fernando Purón Johnston confirmó que tentativamente en el mes de octubre se ha puesto en operaciones la tercera planta potabilizadora indicó que en la capital del país se reunió con el director general de la Comisión Nacional del Agua Roberto Ramírez de la Parra a quien le dio un informe del avance del proyecto y que ya supera el 80% además estableció que el encuentro sirvió para concretar las aportaciones económicas de la dependencia federal para dicho proyecto por 8 millones de pesos parte del 65% de la inversión total que le corresponde Purón Johnston invitó a Roberto Ramírez para que en octubre pueda estar presente en la puesta en funciones de la planta para lo cual se estarán haciendo pruebas de funcionamiento a partir de septiembre que rondan el 65% del costo de las obras por principio de cuentas nos entregaron la primera aportación que corresponde al ejercicio fiscal 2017 que ya va corriendo ya nos hicieron ayer mismo la transferencia a la tesorería municipal eso nos va a permitir pues pagar liquidar los trabajos ejecutados y también realizar una programación para los últimos meses de los trabajos de esta obra y los finiquitos de la misma y además de establecer una fecha de puesta en marcha y de inauguración le pedimos o invitamos al señor director general de la Conagua a que estuviesen piedras negras en próximas fechas para la puesta en operación o la apertura o inauguración de la tercera planta potabilizadora de aquí que estamos construyendo con ellos con el gobierno del estado el municipio y Cimas y bueno ya nos se comprometió con nosotros estar por acá tentativamente le damos las fechas de acuerdo al avance que ahorita ronda el 80% de que estaríamos haciendo ya las pruebas las primeras pruebas en septiembre para que inicien operaciones en el mes de octubre ya formalmente con toda la evaluación que se tiene que hacer Voz informativa Armando López Capetillo 20 minutos y serán las 7 de la tarde la temperatura sigue en 40 grados la sensación térmica es de 43 grados centígrados el día de hoy los inspectores retiraron a un vendedor de artesanías y le aseguraron la mercancía esta es la historia diversas creaciones y artículos de barro principalmente de cocina fueron aseguradas a una persona por el cuerpo multidisciplinario de inspectores municipales luego de ser detectado vendiendo sus productos en principales arterias de la localidad así lo dio a conocer el jefe de la citada dependencia Jesús Gerardo Velásquez Méndez quien añadió que se le devolverá la mercancía después de cubrir el monto de la multa correspondiente toda vez que no acató la indicación de retirarse y es que si bien no existen permisos para ambulantaje cancelados desde hace casi cuatro años si se permite que ofrezcan sus artículos en las colonias de la ciudad pero en las arterias primarias no está permitido y amerita dichas sanciones precisamente de una persona que le habíamos ya hecho el comentario el sábado por la tarde noche de que no ha podido estar en las avenidas de lo que viene siendo Fausto Zeta Martínez y Mendoza Berreto el cual le dijimos termina el día pero ya el día de mañana pues ya no te podrás instalar aquí por estar precisamente donde convergen dos principales avenidas de la ciudad y la persona pues nos hizo caso omiso vuelve a instalarse el día de ayer domingo ya procedimos al decomiso obviamente habrá una sanción que tendrá que liquidar para poder recuperar su mercancía y bueno hacemos el conocimiento y la mayor parte de los vendedores ambulantes lo saben no se les cobra porque el ambulantaje no se está cobrando no hay manera de sacar un permiso por escrito porque están cancelados en esta administración se cancelaron desde prácticamente el 2014 los permisos para ambulantaje ya que se había incrementado en gran número pero pues definitivamente no se les cobra pero pues sí que vayan de acuerdo a los alineamientos que definitivamente tendrán que ser dentro de las colonias de la ciudad piernas negras en la cual podrán llevar a cabo su labor voz informativa Armando López Capetillo ojalá y le regresen todo ojalá y le regresen todo que no se vaya a perder una ollita o algo ahí por favor Gerardo Velázquez siete diecisiete minutos y serán las siete dice José Romero saludos desde la Nueva Americana Ramiro García dice descanse en paz una gran persona gracias Padre Carlos por convivir con nosotros descanse en paz dice Ine Moni y César Jiménez un abrazo fuerte gracias Tino Alcalá Dios lo tenga en su santa gloria alma rosa Montalvo que brille para él la luz perpetua descanse en paz un gran guía espiritual así sea dice Alba Moncada me encantan tus noticias saludos desde Acuña gracias Alba por vernos el placer es todo nuestro hay más mensajes faltan diecisiete minutos dice buenas tardes el padre Carlos sería bueno que le hicieran una remembranza desde el momento que llegó a Piedras Negras puesto que originalmente no es de esta ciudad y desde su llegada fue a trabajar arduamente en pro de los nigropetenses y más que nada sus niños es todo un personaje considerado nigropetense por toda su labor pasión y entrega dice el mensaje continúa diciendo lo siguiente me llama la atención que este párroco le entregaban carros del año y él los rifaba para obtener recursos para sus niños como solía decirles por años anduvo en una camioneta muy destartalada pero que mientras funcionaba seguía trabajando lejos de todo lucro muy sencillo muy humilde un párroco como ningún otro antes se ha visto estoy de acuerdo con usted estoy de acuerdo con usted buen buen mensaje dice otro mensaje estos pobres artesanos que se dedican a ganarse su sustento les ponen trabas de toda clase sanciones permisos cuestan donde donde llevan el pan a su casa y a los juniors salen por un 12 fácilmente buenísimo los porquis mentados ya sabe y el póker a los pedigüeños que están en el puente no los quitan no a esos no los quitan nadie le entra se echan la pelota porque es una instalación federal los de Capufe dicen que ellos no tienen fuero los del municipio dicen que los de Capufe no les dejan entrar y eso siguen ahí dice bueno y no creo que este mensaje sea para este programa a mi punto de vista las patrullas no deberían traer los vidrios arriba pues en un llamado de auxilio estos no podrán escuchar no traen los vidrios arriba porque traen el aire acondicionado señora que paso dice hola puedes mandar solos a Ismael Hugo y Mayolo y Jaime porque es día del padre y te estamos viendo ah pues que amables muchas gracias por vernos y hay más mensajes que siguen llegando felicidades a mi esposo José Páramo por ser el día del padre de parte de su esposo y sus hijos ahí está Graciela tu mensaje leído buenas tardes porque hacen eso los inspectores esos vendedores no les hacen daño a nadie trabajan por necesidad a mi me gustaría que los inspectores un día se pusieran a vender con este calor que los dejen vender dice ya me faltan dos con tantas anomalías comprobadas en las elecciones y todavía dicen que a Sonia la eligió el pueblo por Dios dice este mensaje pueblo de fantasía no te olvides de ayudarnos con un agujero que se abrió en el pavimento en la calle frente a la antena Santa Fe 317 es profundo es urgente dice el mensaje 14 minutos y serán las 7 regresamos de la pausa comercial hay notas importantes y también le voy a presentar para que se quede conmigo la bendición que impartió desde el hospital desde la cama del hospital el padre Carlos Aguilera a todos los negropetenses la última bendición que dio a todos sus católicos como luego él decía pausa y volvemos nos encontramos en casco gasolineras donde se genera confianza y bueno piedras negras venga con nosotros hoy se lleva a cabo la calibración de las bombas de las máquinas y se lleve realmente la gasolina por la cual está pagando vamos a ver que están haciendo los muchachos Claudio que es lo que estás haciendo en este momento aquí en casco gasolineras las verificaciones periódicas que nos trae de beneficio a los clientes el recibir los litros completos usted debe tener confianza porque gasco gasolinera se la da realmente son 5 las estaciones en piedras negras y estamos viendo el trabajo de ellos adelante de todos los que inventamos la calidad y servicio papá restauran los sombreros te felicita en tu día por el valor y el coraje con el que afrontas la vida a favor de tu familia y agradecemos al público en general su preferencia por más de 23 años restaurante los sombreros la mejor carnazada en piedras negras LL, PN y AAA regresan a la monumental Arispe martes 20 de junio 9.15 de la noche se presenta La Parca Drago Aerostar Pimpinela Lady Chani Dinastía Máscara de bronce Venom Mini Psycho Crown La Yedra Mamba Superfly Carta Brava Soul Rocker y muchas estrellas más niños 50 pesos en grada Preventa en Botas Galindo con su rama Cheche y zapatería Esgar Remy Chevrolet Río Grande de Iron Gym invitan 11 y serán las 7 estoy leyendo estos mensajes la mayoría de ellos se refiere unos al padre Carlos y los otros a los inspectores buenas tardes dice disculpas ¿sabrá a qué hora regresa el agua en la colonia Los Montes? como no me digas eso se supone que Simas ya dijo que ya está el agua potable en todas las colonias que ya no hay problema y ahora usted me escribe que no hay agua en la colonia Los Montes me llama mucho la atención acabamos de pasar una nota de Arturo Garza diciendo que el servicio ya está normalizado en todas las colonias entonces ¿qué sucede? en la colonia Los Montes no tienen agua dice la familia Castillo Mireles desde Allende, Coahuila saludos Héctor Sergio saludos oye Héctor Sergio buenas tardes pues qué lástima lo del padre Carlos es una verdadera lástima Héctor Sergio buenas tardes una pregunta ¿van a cerrar el paso de república en los rieles? sí, no hay un croquis ahí que está instalado en donde efectivamente van a cerrar el tránsito por ese lugar qué bueno que lo menciona y es correcto está usted en lo correcto otro mensaje dice ¿y qué tal si el inspector le regresa su mercancía o luego si son dulces o algo comestible nunca se lo regresan y eso es para el sostén de su hogar no se vale más y más calor cada día Héctor Sergio me mandan otra fotografía de otro tablero 47 grados en tiros 47 y 48 grados registran los automóviles qué bárbaros dice hola Héctor Sergio Barbosa Ruiz gracias pregunta acerca de estos inspectores ¿por qué no inspeccionan el transporte público? que respeten su debido recorrido desde que empiezan sus jornadas el cierre de esta que dejen de molestar a los vendedores a ganarse la vida bien otra vez dice ¿qué es eso de que dio la última bendición el padre Carlos? en vida el padre Carlos en vida dio su última bendición a los católicos a eso se refiere a eso me refiero señora en vida porque luego me pone Dios es el único que nos da bendiciones y en él no hay distinción yo me refiero al padre Carlos en vida a eso me refiero yo 6.51 bueno el día de mañana se iba a realizar en Piedras Negras una marcha la marcha por la dignidad obviamente esta marcha por la dignidad la iba a encabezar Memo Anaya Guadiana Guerrero José Ángel Pérez Lucho Salinas iba a venir Lenín Pérez también para esta marcha que se ha replicado en Saltillo en Torreón en Acuña y ahora en Piedras Negras sería mañana pero mañana es Día del Padre entonces no iba a tener la fuerza y el impacto que ellos quieren entonces esta marcha simplemente se pospone aunque inicialmente la marcha por la dignidad en Piedras Negras estaba programada para este sábado debido a la celebración del Día del Padre se decidió que la manifestación se realice tentativamente la próxima semana así lo dio a conocer el dirigente municipal del partido de Acción Nacional Sergio Borja Castillo quien reconoció que si bien aún no hay fecha definida es casi un hecho que la marcha se efectuará la semana siguiente aseguró que el cambio de fecha fue precisamente para que estuviera presente la mayor cantidad de ciudadanía posible para protestar por las irregularidades detectadas en la elección para gobernador del pasado 4 de junio indicó que al igual que en otros puntos del estado la marcha estaría encabezada por el excandidato panista a la gubernatura Guillermo Anaya y el excandidato del Movimiento de Regeneración Nacional Armando Guadiana también estarían presentes los excandidatos independientes Javier Guerrero y Luis Horacio Salinas así como José Ángel Pérez excandidato del partido del trabajo bueno teníamos contemplado para el día de mañana sábado sin embargo que recordemos es el día del padre y precisamente para esperar que nos acompañen todos los que aspiraron a la gubernatura es que se pospuso y tentativamente sería para el próximo viernes sin embargo estamos en espera de la misma pero de que se va a regresar una marcha por la dignidad de Coahuila sí aquí en Piedras Negras y contaremos con la presencia pues de Memo Anaya de Guadiana de José Ángel Pérez y bueno de los demás de Guerrero perdón y los demás aspirantes a la gubernatura Voz informativa Armando López Capetillo 6.53 7 y serán las 7 dice Héctor Sergio si hay agua en la colonia de los montes bueno al menos nosotros si tenemos en donde no hay agua es en el ejido Piedras Negras por más de 6 horas no han tenido agua en el ejido Piedras Negras entonces no regresó en todas las colonias de Piedras Negras dice para cuando lloverá ya aventamos lumbre por la boca para cuando lloverá no pues espérese un poquito sentado porque por lo menos para mañana no lloverá mañana no va a llover 6.53 lo que si se va a registrar en Piedras Negras es empleo porque las maquiladoras siguen generando oportunidades de crecimiento vea el presidente de la industria mexicana de exportación Gustavo Gutiérrez García reconoció que aún y a mitad de año las empresas maquiladoras de la localidad y la región siguen generando empleos provocando con ello un crecimiento y una estabilidad laboral que hay que destacar dijo que aunque no tiene las cifras exactas hasta el momento se tiene a poco más de 36 mil trabajadores afiliados formalmente al Seguro Social lo que habla de la importante oferta laboral que se tiene en Piedras Negras destacó que seguirán realizando las ferias del empleo tanto en Piedras Negras como en la región de los 5 Manantiales ya que se ha tenido muy buena respuesta en estos eventos pues gracias a Dios bastante bien todavía seguimos viendo la tendencia del crecimiento la mayoría de las maquiladoras está todavía contratando gente ¿cuántos empleos hemos estado hablando que se han generado tan solo en lo que va de este año? bueno ahorita no tengo la cifra exacta pero te puedo decir que ya somos alrededor de 36 mil trabajadores afiliados al Seguro Social van a continuar las ferias de empleo que se han convertido en herramientas importantes para ustedes sí tanto aquí en Piedras Negras como en los 5 Manantiales Voz Informativa Ángel Robles Estrada 5 minutos y serán las 7 le agradezco mucho a uno de los ex candidatos a la presidencia de Piedras Negras que me esté escribiendo muchas gracias ex candidato le agradezco y le voy a dar like a su comentario muchas gracias Gilberto González Suárez dice estamos tristes por la partida de nuestro párroco y amigo que en lo personal me enseñó el buen camino para con mi familia ya está junto con mi tío Javier y mi amigo Jesús todos los martes nos íbamos de pesca al padre Carlos le encantaba convivir con la naturaleza y le encantaba convivir con todos descanse en paz se le va a extrañar algún día nos reuniremos bueno pues es correcto al padre Carlos le gustaba mucho pescar tenía cuatro cañas cuatro riles los cuales ya están con las personas que él dijo para allá van esos riles el acervo cultural que tenía los libros ya también los donó la camioneta esa destartalada que luego algunos dicen esa camioneta que por años tenía el padre Carlos se queda en el orfanatorio hay una cuenta económica también va destinada al orfanatorio de piedras negras si usted planea ir a ver al padre Carlos a darle el último adiós a despedirse de él y por la cabeza le pasó llevarle una ofrenda floral no lo haga en lugar de gastar en lugar de gastar ese dinero o de invertir ese dinero en una ofrenda floral inviértelo en el orfanatorio de verdad lo dije al principio del noticiero ojalá que esos héroes anónimos que aportan en el orfanatorio no se vayan ojalá que sea al contrario que se sume la gente a algo que le costó mucho al padre Carlos que como bien decían en un mensaje el padre Carlos no era de piedras negras pero hizo por piedras negras lo que muchos no hacemos en toda una vida preocuparse por los niños y por la sociedad ¿cuánta gente no acudió con el padre Carlos a los chochitos? ¿cuánta gente no acudió con el padre Carlos al consejo prematrimonial? ¿cuánta gente no acudió con el padre Carlos en esa crisis que se tiene en ese proceso del matrimonio? ¿cuántos jóvenes no acudieron con él? entonces se le va a extrañar claro que se le va a extrañar y bastante de verdad que si se le va a extrañar al padre Carlos Aguilera faltan 3 minutos para que sean las 7 antes de retirarnos el pronóstico nos dice que no hay lluvias lo digo muy rápido para irnos directamente con el padre Carlos el pronóstico no hay lluvias temperaturas por arriba de los 40 grados 42 grados el día de mañana una mínima en 25 grados centígrados este es el domingo no hay probabilidades de lluvias para piedras negras y la región lunes y martes temperatura máxima en 38 grados centígrados y una mínima en los 24 grados ahí está el pronóstico del tiempo las lluvias regresarían a piedras negras hasta el próximo fin de semana bueno el día de hoy es un día triste sin duda alguna y se siente de verdad tristeza se siente un hueco se siente un hueco se siente diferente en vísperas del día del padre se va el que fue para muchos niños un padre y mañana celebramos el día del padre vaya cosas de la vida lo voy a dejar con esta bendición que impartió el padre Carlitos como le decimos cariñosamente el padre Carlitos padecía este cáncer y luchó contra él incansablemente todo un guerrero incluyendo en su enfermedad postrado en esa cama se levanta y se despide de piedras negras con esta bendición y así nosotros nos despedimos de este noticiero mañana le esperamos mi nombre es Héctor Sergio Barbosa Ruiz le dejo con el padre Carlos Aguilera que en paz descanse todo poderoso creador de toda la naturaleza tan hermosa que van a ver el mar y la tierra y de Jesucristo su hijo redentor vino a ayudarnos a caminar en ese mundo juntos como esposos con el sacramento del matrimonio y con la fuerza del Espíritu Santo que les va a ayudar también en los momentos difíciles a superarlos con la oración con la oración con la oración siempre y así la bendición de Dios todopoderoso desciéndose a ustedes y todos los que nos acompañan para que regresen con bien en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo